¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Voy a estar con José Zurita en un minuto nada más, dirigente del movimiento Evita. Este escándalo sobre los cheques rechazados que está liberando el gobierno para distintas actividades, distintos sectores, también impacta en los comedores que manejan distintas organizaciones sociales. Este es el caso del movimiento Evita, por eso quiero hablar con José, además de este caso puntual, cómo está la situación en general. Ayer comentábamos que la venta del Ingenio de la Esperanza es un escándalo, pero a este escándalo se le suma otro escándalo, que es la cuestión de los cheques rebotados en el caso del Ingenio de la Esperanza, por 88 millones de pesos. Y en este sentido van trascendiendo algunos datos sobre los proveedores que están involucrados en esta suerte de estafa masiva en la que estaría involucrada la actual administración del Ingenio. Se habla de la famosa tarjeta NOA que pertenece a un diputado, según me cuentan, creo, de la provincia, que tendría un convenio con el Ingenio en donde los trabajadores utilizan la tarjeta para naturalmente consumir y luego el mecanismo administrativo sería el de descuento por planilla, mediante el cual el Ingenio le transfiere los recursos a dicha tarjeta. Bueno, en este caso habría una deuda que estaría entre los 2 a los 4 millones de pesos aproximadamente y además hay una denuncia penal sobre esta situación. La obra social de los trabajadores del Ingenio La Esperanza está reclamando una deuda de 2 millones de pesos por cheques rebotados. Los principales proveedores del Ingenio, que es el sistema de transporte, los camiones que transportan la caña, entre otras cosas, están reclamando también, en este mismo sentido, una deuda millonaria por cheques rebotados. De manera tal que aquí hay un escándalo cuyos responsables serían los síndicos y los administradores. Pero además el poder político tiene una responsabilidad ya que los administradores del Ingenio, el señor Risotti, hermano del ministro de Infraestructura, el señor Saman, dependen directamente del señor Abud Robles. Me llama la atención que ningún fiscal le preste atención a este tema, ya que estamos frente a las comisiones de presuntos delitos penales. Y en este mismo sentido la justicia está facultada para actuar de oficio. Señores fiscales, ¿se enteraron de lo que está pasando en el Ingenio de la Esperanza? Mientras tanto, el juez Calderón emitió el último viernes, según me cuentan, una resolución de carácter metodológica, pidiéndole a los síndicos y a los representantes de los acreedores que vuelvan a opinar sobre el famoso convenio secreto firmado por el gobierno con esta empresa Omega Energy. De manera tal que esta instancia, si usted quiere, demora la homologación del convenio que depende del juez, quien, como le digo, está esperando la opinión de los principales actores para tomar una decisión. Estamos hablando de un convenio de venta del Ingenio por 85 millones de dólares a pagar en 5 años. Antes era pagar en 10 meses. Hasta ahora nadie puso un peso, dicho sea de paso. Ahora, por lo que me cuentan, llama la atención cierta quietud, me dicen, o silencio de los acreedores provinciales, pero sobre todo de los acreedores de la Nación. Ya que el fenomenal cambio, el dramático cambio de la negociación, de las condiciones de venta y de pago de la venta del Ingenio, o por la venta del Ingenio, estarían poniendo en juego las acreencias reclamadas. Punto. Hasta ahí llegamos. Veremos qué ocurre en los próximos días, en las próximas horas. En un minuto vuelvo y hablo con José Zurita sobre también el otro capítulo de cheques sin fondos que emite el Ministerio de Desarrollo Humano de la provincia, el otro escándalo que involucra a la otra ministra cuestionada de este gobierno, la señora Galfré. Pero vamos a hablar con José para que nos cuente de qué se trata. Ya vengo.